Música ¡Avándalo! Mi querida Nayeli, y pues tú que te abocaste a hacer un ensayo por decirlo así sobre Abándalo y lograste sacarle pues ahí algunos comentarios a Luis de Lleno que luego no tan fácil le gusta hablar del tema Música Le escribió un capítulo muy pequeñito en su libro pero sí le sacamos un poquito más de cosas de carnita como se dice y la verdad me interesó muchísimo el tema, tú lo sabes, a mí te estuvimos ahí en Crónica Muchas gracias Platicando un poquito de Abándalo La exposición la verdad está magnífica porque ves la esencia del festival Claro, sí, sí Y Luis de Lleno nos dijo precisamente eso, cómo venían caminando desde Constituyentes, los chavos de los encontró en la carretera Misco-Toluca hasta que llegaron a Abándalo Imagínate, ¿no? Pues otros tiempos Otros tiempos y la verdad es que fue padrísimo Pues felicidades por ese buen trago que salió hoy en el periódico Crónica No, gracias también por tu ayuda No, nada Las chavos de los encontró en la carretera Misco-Toluca hasta que llegaron a Abándalo ¡Suscríbete!